Quiero mencionar a quien no lo tenemos aquí presente por cuestiones personales, pero sí lo tenemos presente a través de una comunicación telefónica, al candidato intendente por la ciudad de Puerto Rico de el sublema Cambiando Juntos, de Juntos por el Cambio, que les voy mencionando rápidamente quienes integran la lista de concejales que lo acompañan a Alancetti, mientras vamos viendo también algunas, la parte de la placa que tenemos ahí para contarles quiénes están como candidatos a concejales titulares, en este caso, Cristian Ramón Carvalho, Liliana Isabel González, Fernando Darío Gauna, Claudia Ojeda, como candidatos a concejales suplentes, Guido Cerem, Ana María Ruiz, Marcos Correa y Ariadna Sol Morales, reitero, son los candidatos a concejales tanto titulares como suplentes que acompañan la lista que encabeza Julio Carlos Alancetti como candidato a intendente por la ciudad de Puerto Rico, así que le damos la bienvenida y vemos, esperemos que tenga una buena recepción y que nos esté escuchando. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va, Alancetti? ¿Qué tal? Buenas noches. Desde ya muchas gracias, señora Liliana, por darme esta posibilidad. Ya lamentablemente no puedo estar presente en este momento por temas laborales que tengo que cumplir acá en Buenos Aires, pero bueno, le agradezco que podamos salir por este medio y dar a conocer nuestro pequeño espacio donde vamos a participar en las próximas elecciones. Bien. A propósito de lo que menciona usted de cuestiones laborales, ¿cuál es la actividad principal a la que se dedica usted, Alancetti? Yo soy administrador en un hotel acá en Buenos Aires, donde, bueno, cumplo la función de todo lo que es administrar un hotel familiar. Bien. ¿Qué lo lleva a presentarse como candidato a intendente de nuestra localidad? Si bien ya he sido varias veces candidato, he sido candidato a diputado provincial, he sido candidato a primer concejal y, bueno, ahora esta es la posibilidad de ser candidato a intendente. La idea en sí va a ser porque estoy enamorado de Puerto Rico y me encantaría que las cosas pudieran cambiar, si bien a nivel nacional está todo muy difícil, pero yo creo que en Puerto Rico se pueden hacer muchas cosas más desde el municipio. Quisiera que nos cuente un poco acerca del espacio político que usted está representando, en este caso lo presentábamos como candidato del sublema, cambiando juntos de Juntos por el Cambio. ¿Qué nos puede decir acerca del espacio? Sí. Esto es un tema, ¿no? Porque nosotros somos los peronistas no-K de Misiones, donde grupos bastante interesantes de todo Misiones, estamos dentro de un frente que, bueno, ahí fluye varias vertientes. Si bien no tenemos nada que ver con Cambiemos, el pro o el radicalismo, formamos un frente en conjunto, llegado a un acuerdo, pero somos peronistas. Nosotros somos totalmente diferentes a lo que es la política nacional y provincial. Bueno, cuando hablamos por ahí, que usted menciona a propósito de esto, somos totalmente diferentes, habla acerca de una línea que marca una determinada ideología de alguna forma. Me gustaría saber qué visión tiene usted acerca de Puerto Rico, porque en base a eso también un poco conocer cuál es la proyección o qué idea tiene usted para nuestra comunidad. Bueno, nosotros como peronistas siempre luchamos por la justicia social. Creo ante las necesidades evidentes que hay en Puerto Rico, hace falta una oposición seria donde no seamos partes de una renovación que tiene todo el poder. Están en los 75 municipios de Misiones, está la renovación y no puede ser así. Tiene que haber una oposición, porque si todos vamos para un solo lado, es como que aceptamos las reglas del juego. Y hay cosas que están mal y quizás no discutir, pero sí ponerlo en una tela de juicio, como quien dice, y decir, ¿por qué no hacemos tal cosa, algo diferente? Es decir, no se puede decir todo que sí. Hoy por hoy en Misiones es todo renovación y nosotros queremos ser una oposición. Si bien estamos dentro de un frente que quizás forma parte en un espacio de poder en Misiones, nosotros estamos en total desacuerdo. Somos peronismo y queremos hacer peronismo y queremos hacer justicia social en todo lo que es Misiones. Quizás este es un primer paso. Veremos. Sí, lo estoy escuchando, me quedé pensando en esto que usted habla y que ha mencionado en varias oportunidades, que hace referencia a la justicia social. A ver, ¿qué contempla cuando hablamos de justicia social? ¿Qué vemos? ¿Y cómo ven ustedes esto en nuestra comunidad? ¿Y qué cosas piensan que podrían aportar? Y bueno, disculpe, dentro de nuestro armado y nuestra plataforma, nosotros lo que pedimos es basta de mentiras, como primera medida, basta de mentirle al pueblo. Nosotros queremos una gestión transparente, queremos que el municipio informe periódicamente los gastos y las obras que se llevan a cabo. Pedimos un ejemplo, intentar, si se da la posibilidad, una mejora en el tema de salud, tanto edilicio como el de servicio, que esté adecuada a la demanda social. También queremos crear formación y capacitar para poder, tanto los jóvenes como personas grandes, que puedan tener una salida de empleo rápida, generar talleres, ver de alguna manera salir de esta situación tan difícil que está pasando la sociedad en este momento. Si tendríamos, y correspondiera la palabra falencias, ¿qué falencias veo? ¿Qué cosas ustedes ven que falta o que se acentúa aquí en Puerto Rico? Bueno, hablemos en el ámbito social, pero tratando de incluir un poco todos los aspectos. Sí, yo creo que principalmente lo que veo en Puerto Rico es mucha falencia hacia los jóvenes. Nosotros tenemos un objetivo de intentar, si llegamos al poder, es crear una secretaría en la municipalidad donde los jóvenes puedan crear y proyectar y crear eventos para la juventud ahí en Puerto Rico. No solo eso, yo me vuelco mucho a lo laboral porque es el problema principal en este momento. El municipio tiene que apoyar a los emprendedores, dar curso, dar crédito, generar trabajo, que esa es la base que nosotros apuntamos hacia ahí. Conoce, mencionaba usted una cuestión importante vinculada a cuál es la función que también tienen los poderes, dentro del Estado, en este caso haciendo referencia al Estado municipal, hablando del Ejecutivo, pero también del Legislativo y esa obligación que tiene de preguntar, de cuestionar y hacer en nombre de quienes representan, que son los ciudadanos, que las cuentas estén claras, que la gente sepa, pueda saber cuál es el movimiento que hay administrativo, financiero dentro del municipio. Digo, ¿qué idea tienen ustedes respecto a esto? ¿Qué conocimiento tiene actualmente de las cuestiones vinculadas al presupuesto, de qué porcentaje se destina a determinadas áreas dentro de nuestro presupuesto? ¿Han tenido la posibilidad ustedes de analizar estos aspectos también? Bueno, a eso apuntamos la falta de información que hay desde el municipio. Si bien ellos deben tener alguna manera para informar, nosotros lo que pretendemos es que esto sea periódicamente, mensual, y saber qué ingreso tiene el municipio. Acá, un ejemplo, muchas veces yo había planteado anteriormente en la última elección, cuando fui candidato a concejal, que se hizo, no sé si usted recuerda, que se hacía mucho el evento Puerto Rico, la Expo Puerto Rico. Y bueno, eso lleva un valor hacerlo, también genera un ingreso de recursos. ¿Qué se hizo con eso? Creo que la sociedad de Puerto Rico no sabe avanzar, o quizás desde el municipio no hubo información hacia la gente, hacia el pueblo, qué se hace con la Expo Puerto Rico, a dónde apunta, qué se hizo con lo que ingresó, por qué no se hizo más. Son informaciones que el pueblo tiene que estar al tanto. Usted fíjese que, sin ir muy lejos, creo que hasta estuvo, me parece que citado, o fue puesto en tela de juicio al intendente con el tema de Tomás, ahí en... no sé si ustedes están al tanto. ¿Me hace referencia a Tomás? ¿A qué no le entendí el planteo que hace Lanzetti? Claro. El intendente fue citado, va a ser incomodado para ver un tema de la justicia. Entonces, todas esas cosas el pueblo tiene que saber, si es verdad, si es mentira. Acá, lamentablemente, vivimos en tantas mentiras que hoy en día la sociedad necesita que le aclaren la verdad. Porque decimos una cosa, nos manejamos lo que dicen los medios y después sale todo totalmente diferente. Entonces, eso es lo que necesita la sociedad, un poco de información. Bueno, es inevitable que por ahí en un momento tan especial, digamos, en un año especial, porque creo que marca un punto de inflexión para nuestra comunidad, que es el hecho de cumplir 100 años, que tiene mucho significado, no solamente rescatando y revalorizando, digamos, en todo este proceso, el aporte que han hecho distintos actores de nuestra comunidad, sino proyectándose hacia el futuro. Y queremos saber también qué cosas, hablando de ese futuro, piensan quienes asumen la responsabilidad de ocupar un cargo público y que de hecho tienen la responsabilidad siempre, creo, o el compromiso de estar un paso más hacia adelante, porque son quienes guían una comunidad. Sí, desde ya es muy importante. Sé que se cumplen 100 años de Puerto Rico y es importante hacer conocer a la gente lo que antecedieron en la historia de Puerto Rico. Es muy bueno reconocer el trabajo de ellos hacia la sociedad y hoy estar a la altura de las circunstancias. También intentar como referentes, como un ejemplo ahora que somos candidatos, mostrarle a la sociedad de que queremos algo distinto, o sea, queremos que se... ¿Cómo le puedo explicar? Nosotros lo que queremos es que el país esté feliz, pero lamentablemente las situaciones económicas, las situaciones de falta de laborar, hace que de repente estas cosas, que son muy importantes, pasen a un segundo lugar, porque la gente hoy lo que quiere es trabajo, la gente lo que quiere es llegar a fin de mes con el sueldo, eso es lo que la gente quiere. Quizás es muy importante decir la historia, pero también tenemos que ver cómo salimos de esta situación. Bueno, usted ha tenido la posibilidad de estar en contacto aquí con los vecinos de Puerto Rico, hay una estrategia de campaña, están visitando algunos lugares, han tenido reuniones con algunos referentes, algunos sectores, ¿cómo se están manejando en ese sentido, Lancetí? Sí, nosotros vamos a intentar llegar lo más posible estos últimos 20 días que quedan de campaña a la sociedad, y bueno, llegar a intentar ser una oposición seria, de que sepa la sociedad que estamos intentando un grupo, quizás no somos una mayoría, pero sí la posibilidad de que estar dentro de este frente, intentarse la oposición, que la gente entienda, nosotros somos el partido justicialista, no tenemos nada que ver con ni cambiemos, ni con el radicalismo, ni con la renovación que maneja todo en misiones. Nosotros queremos una oposición, si la gente no acompaña, bienvenido sea. Bien, estoy prestando atención justamente a lo que está diciendo, y un poco ya para cerrar esta idea, no sé si es por ahí el último mensaje que también quiere dejar a la comunidad, bueno, que está escuchando en estos momentos, esto que acabamos de conversar con usted, y le pediría en realidad que deje una reflexión final, simplemente en este último, único, en realidad, contacto que vamos a tener nosotros con usted, aquí por estos espacios cedidos. Bueno, el mensaje que nos dio a la sociedad de Puerto Rico, que esta es una posibilidad única, nosotros quizás entendemos que hay miles de inconvenientes para solucionar, pero si nos acompañan, nosotros queremos estar a la altura de la circunstancia, queremos ser una oposición, y bueno, lo único que le pedimos es que nos acompañen, que crean en nosotros, somos un grupo, no somos doctores, no somos abogados, somos solo trabajadores que vamos a traer un proyecto, el proyecto es intentar vivir mejor, porque es un derecho. Bien, Zeti, le agradezco mucho por su tiempo, y bueno, gracias por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes, y disculpen que no puedo estar presente en el canal, pero bueno, no va a faltar oportunidad. Le agradezco desde ya este espacio que me han brindado, y bueno, saludo a toda la gente de Puerto Rico, a todos los que me conocen, a los familiares, a los amigos, y a esta gente que me acompaña en este proyecto, que si Dios quiere, el 2 de junio se puede llegar a ser realidad.